tendrán que esperar de momento. En otras cosas, tortas y café de madrugada, todo a domicilio y a bajo costo, es una muestra más de cómo pasa la vida de noche. La noche también es negocio y con 50% de creatividad más 50% de esfuerzo, la microempresa se pone en marcha. Este personaje noctámbulo es la prueba. Alejandro recorre todas las noches la zona centro de la Ciudad de México y lo hace a bordo de esta motocicleta. Antes andaba en bicicleta y de ahí fue como me fui ingeniándola para adaptarle todo lo que traigo en la moto. No es lo que pudiera decirse como un servicio a domicilio, pues sus clientes son también noctámbulos que deambulan por las colonias Juárez, Centro, Cuauhtémoc y La Roma. Estas son de bistec, a ver. ¿Estás? ¿Ya le pusiste la cajita, no? 12 años. ¿Y a ver cómo lo conociste? Pues igual andaba en su bicicleta vendiendo el café. Eso sí, en bicicleta, ¿eh? Pues sí, ya se modernizó. Ya compró su moto y ahora es más rápido su servicio, tiene más clientes. Gana 400 pesos diarios, armado de su potro de acero, un teléfono celular, un termo de café, una caja de tortas que prepara su esposa. Despacha a diestra y siniestra dándole batalla a las tiendas de 24 horas. Lo que pasa es que ya tengo puntos, ya tengo más que nada clientes y ya voy a los puntos donde están los clientes. ¿Te llaman? Sí. Luego me llaman también por teléfono. Aquí tengo mi teléfono. ¿No? Hace 19 años este hombre se fue a Estados Unidos a trabajar. Sin embargo, la suerte lo regresó al país. Bueno, sí que por necesidad, porque de noche sale un poquito más ganancias, hay más ganancias. Aunque en su labor tampoco se salva de la delincuencia. Hace como unos seis años me balasearon. Fue un rozón, ahora sí que una bala chica, y pegó aquí en el termo, traía la bicicleta antes. Pegó la bala y pegó aquí con el termo, lo traspasó de lado a lado y pegó la bala por aquí. ¿No crees que haya sido una venganza porque no le gustaron las tortas? No. No, no, lo que pasa es que hay gente mala en la noche. Hay mucho peligro en la noche. Para quienes trabajamos en la noche, bueno, pues el servicio de Alejandro en algunas ocasiones es indispensable, porque finalmente a donde se encuentre uno, ahí va a llegar. A mí con tres de azúcar, por favor. ¿Cuánto es? Ah, ya me lo subiste. Le hablamos y llega, dice cinco minutos, llega a la media hora, pero llega. David Cuellar Montero, Fuerza Informativa Azteca. ¿Cómo no se lo va a subir con tres de azúcar? Bueno, la edad se lleva en el corazón y no en la piel para prueba el entusiasmo con que cientos de adultos mayores se reunieron y dieron muestra de sus mejores pasitos en un gran baile. No, 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 no.